Otro platito de cocina falsaria, con un tarro de pencas de caldo, un poquito de caldo de pollo, lo que me sobró de arroz blanco del otro día, voy a hacer un guiso caldoso de arroz con verduras. Entonces, para sacarle el saborcito, pues aquí estoy sofriendo un poco de chorizo picante, longaniza picante. El truco para que suelte todo el sabor a chorizo siempre es hacerlo en su propia grasa, en seco. Las veces que lo he hecho con un poquito de aceite, por muy poco que sea, rebaja muchísimo el sabor a chorizo. Y yo quiero que tenga un sabor fuertote hoy mi plato. Así que nada, podríamos echarle media cebolla, quizás un diente de ajo, veré lo que voy a hacer, pero así tal cual ya está estupendo. Pues he puesto un poquito de ajo picado, lo pongo juntito todo el ajo para que no se queme. Este plato se hace en un pispás, claro, ya tienes todo prácticamente hecho, solo hay que juntarlas y que se fusionen, se emulsionen todos los sabores, todos los flabores. Entonces voy a echar mis pencas para que tomen el saborcito del chorizo y que dolen un poquito. Voy a echar un poquito de pimienta, nada de sal, más que la que aporta el chorizo, porque lo que no quiero es que mis pencas suelten más líquido, ¿vale? Bueno, pues esto ya está casi listo para sentencia. No he echado más aceite que el que me han dado las rodajitas del chorizo. Ahora vamos a hacer que se haga un poquito con el caldo de pollo. No sé si echarlo todo, vamos a echarlo todo. Era casi un litro, no sé, ¿es medio litro o largo? Casi tres cuartos de litro. Vamos a hacer que se mezclen bien los sabores y cinco minutos antes del final incorporo el arroz blanco que como ya está cocinado, si lo he hecho en el último minuto no va a coger los sabores de mis pencas con chorizo. Entonces lo que queremos es que cojan un poquito de sabor también, ¿ok? ¿Ves? Ya ha reducido bastante y le voy a añadir el arroz. No le he añadido nada espesante a este caldo porque prefiero que se quede fluido, ¿vale? No es necesario... va en gustos, ¿eh? Hay gente que le gustan los... las salsas espesas, pues a mí no, no me hace falta. Ahora nada, son apenas cinco minutos, ni eso. Para que este arroz blanco que hicimos ayer me parece que fue, o antes de ayer, no sé. Para un arroz a la cubana, coja así saborcito, que aunque está hervido ya, algo cogerá. Este es arroz del que yo llamo vaporizado, o sea, del precocinado, que se vende, que nunca se pasa, y siempre queda sueltecito. Vamos a ver si lo podemos... Ahí y ahí. Muy bien. Entonces ahora simplemente es verificar cómo vamos de saborcito. y apagamos el fuego y ya está. ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit!